Nosotros tenemos dos tipos de ligantes cálcicos en la asignatura, lo que vamos a arrancar viendo hoy se llama ligantes cálcicos 1 y dentro de esa subdivisión, porque tenemos ligantes cálcicos 1 y ligantes cálcicos 2, dentro de la primera categoría, como les decía, figuran yesos y cales. ¿Por qué hacemos esta división? Porque digamos que es muy importante que sepamos cuál es el origen, cómo se los obtiene, a los dos materiales que se los utiliza muchísimo en la construcción, como son los yesos, como es el yeso y la cal. Pero digamos que no tiene la importancia sobresaliente que tiene el tercer ligante cálcico que viene a formar parte de lo que es ligante cálcico, que es el cemento. Como ya lo verán las clases que vienen, a cemento le damos mucha más importancia, digamos, porque es un material que se lo utiliza con fines estructurales. Ya vamos a ver, van a ver conmigo, con el Inger Rodrigo también, toda una bolilla que es más larga, que es de cemento, y después mucho de la asignatura que viene más adelante, que es hormigón. ¿Sí? Hormigón y hormigón armado, que no es otra cosa que un ligante cálcico. Ya vamos a ver por qué se llaman ligantes cálcicos, ¿sí? Pero como les digo, la bolilla que arrancamos hoy se llama ligantes cálcicos 1, y constan de dos partes, el material yeso y el material cal. Así que ahora vamos a arrancar con la parte del yeso, ¿sí? Para lo cual voy a compartir mi pantalla. ¿Qué están viendo? Sí, se ve, profe. Perfecto. Profe, disculpe, ¿estoy a un subidora plataforma? No, 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 todavía no lo subimos, yo lo voy a subir después. Pero quédense tranquilos que van a contar, quédense tranquilos que van a contar con todo el material siempre, ¿sí? No se hagan problema por eso. O sea, no es necesario que vayan copiando las cosas, lo que yo muestro aquí en el PowerPoint, porque después les paso esto, dar un apuntecito un poco más completo, ¿sí? Aquí nosotros siempre con el Inge extractamos cosas, sacamos cosas, lo más importante como para ir hablando en los PowerPoint, pero después les voy a pasar un apuntecito un poco más completo. ¿No? ¿No? Bien, vamos a arrancar, ustedes a medida que tengan alguna duda, me preguntan, ¿sí? Como les decía, se llama, el tema que vamos a arrancar ahora, se llama ligantes cálcicos 1, dentro de los ligantes cálcicos 1, está a yesos. No sé si todos se imaginarán, algunos quizás sí, otros no. Ayer vieron, terminaron de ver la parte de agregados con el Inge Rodrigo y supongo que les habrá mostrado alguna foto o les habrá hablado de cómo es el material, sobre todo la piedra partida, ¿sí? Antes de llegar a la piedra chiquita que uno lo utiliza como material de construcción. Y para ello recurrimos a la imagen esta que se está viendo. Espere porque a uno de los grupos le subí otra cosa. Ahora sí. La materia prima original se la obtiene de un manto petrio de estas características. Si ustedes se fijan, lo que les estoy mostrando en pantalla, se ve como una montaña que está fraccionada, que está partida, ¿sí? Bueno, ese es un lugar. ¿No están viendo? A ver. Bien, a ver. Lo del segundo grupo, si vemos, profe. Se ve, profe, se escucha, bien. ¿Quién me dijo que está viendo bien? Que del segundo grupo se ve y se escucha bien, profe. A ver, ahora el primer grupo, está bien. ¿Ven la imagen? Perfecto, 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 perdónenme, chicos, me estoy haciendo un miedo con estos dos grupos de las pantallas y por eso es. Ahora el segundo grupo no se ve, a ver, profe. Ahora el segundo grupo no lo ve, a ver. Lo vemos, ¿tienes más? Ah, ya lo tiene aceitado. Ahora sí. ¿Ahora lo ve el segundo grupo? Sí, sí. ¿Ahora lo ve el segundo grupo? Sí, profe. Y el primero. Perfecto, perfecto. Entonces, cuando desactivé recién, desactivé todo, no sé, toqué algo aquí por ahí. Rodrigo, si puedes, mañana, decime, para que me des consulta de... Por lo que dicen los chicos, estamos fritos con esto, pero bueno. No hay problema. Bien, bien. A ver, díganme los dos grupos, ¿se ahí? Perfecto, perfecto. No, me fundí yo hace un rato porque tengo dos PowerPoints y en los que estoy compartiendo la pantalla, por eso se me generó esa confusión, es una macana misión. Bien, bueno, les decía que el cierto... ¿Te lo asume? Sí. Ahí dicen que se fiche porque hay gente que todavía no la ha aceptado. ¿Quién habla? A ver, ya me fijo. Ustedes saben, chicos, que eso me decía el Inge Rodrigo hoy, que hay que aceptar, pero a mí no me aparece el problema ese de la aceptación, porque estoy utilizando la cuenta de la UNCE, el Google Meet, la UNCE, y no me aparece la solicitud de aceptación. Directamente ustedes se conectan. Sigo viendo yo quién se conecte, quién se desconecta, pero no me aparece para que yo lo acepte, ¿sí? Todos los que se conectaron, se conectaron solos. Yo no estoy clickeando acá al rato para aceptar. Díganle, no sé quién es su compañero que le está costando conectarse o que está esperando mi aceptación. No, a mí no me aparece ningún mensaje de aceptación. ¿Entienden, chicos? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, profesor, se lo escuchan bien. Sí, profesor. Perfecto, perfecto, chicos. Bien. Vamos a... Así que díganle a los chicos que no se están pudiendo conectar, que lo intenten ellos nomás, porque yo no me aparece a mí nada para aceptarlo. Entonces volvemos a la clase. Cuando no entiendan algo, cuando no se ha escuchado bien algo, me paran y me preguntan, ¿sí? O cuando no se vea algo. Entonces les decía que todos deben saber lo que es el cheso, todos deben haber o manejado o visto a alguien utilizar el cheso, ¿sí? Como elemento ornamental, decorativo, para arreglar alguna pared, ¿sí? Antes de pintar. Y una pared que se le ha caído un pedacito de remojo, que por ahí se utiliza el cheso. En este caso, en nuestra asignatura vamos a ver que el cheso tiene una utilidad muy importante dentro de lo que es la producción del cemento, ¿sí? Ya vamos a ver cuando lleguemos a la bolilla de cemento cómo y por qué es muy importante el cheso. Pero como decía, a la simple y común bolsita de cheso que ustedes ven en una ferretería, en un corralón y que pueden ir a comprar, esa sale de un manto pétreo, ¿sí? En donde hay sustancias, materias primas, de las cuales, mediante un proceso que no es muy corto y no es muy sencillo, se obtiene el cheso. La materia prima, ¿sí? Cuando se hacen análisis o estudios químicos para saber, cuando determinamos, podemos decir, bueno, este manto rocoso me sirve para algo, ¿para qué me puede servir? ¿Para explotar qué? ¿Para fabricar o para sacar qué? Bueno, mediante análisis y ensayos químicos se determinan las características químicas de todos los elementos y los componentes de ese manto pétreo y se dice, bueno, esto sirve para, bueno, para extraer oro, pueden sacar diamantes, de aquí se puede sacar plomo, de aquí se puede sacar cobre, de aquí se puede sacar... infinitas posibilidades, ¿sí? Para eso lo que necesitamos es que el manto pétreo ese tenga en suficiencia materia prima que es el sulfato de calcio, ¿sí? Este sulfato de calcio se puede encontrar en la naturaleza de dos modos principales. El datado, o más exacto, exactamente se lo denomino bi-hidratado, que es la piedra yesosa, piedra de yeso o algez, ¿sí? Esas son las tres denominaciones con las cuales se puede llamar al sulfato de calcio bi-hidratado. Piedra yesosa, piedra de yeso o algez. Y la fórmula química, ¿sí? Es la que figura ahí abajo, calcio, azufre, oxígeno y dos moléculas de agua, justamente las dos moléculas de agua, es la que hace que se llame bi-hidratado, ¿sí? Por eso se llama bi-hidratado. Y la otra forma en la que se la puede encontrar en la naturaleza es el sulfato de calcio anidro, ¿sí? Anidrita o carstenita. Esas son las denominaciones o los nombres comerciales que tiene el sulfato de calcio anidro, ¿sí? Este material, esta materia prima es de muy difícil solubilidad y el fraguado es muy lento, ¿sí? Por lo que es muy interesante conocer las propiedades, las proporciones del mineral que se va a explotar, ¿sí? No solamente basta con decir, bueno, este manto rocoso, este manto pétreo con sulfato de calcio, ¿sí? Hay que ver qué tipo de sulfato de calcio, puede ser el bi-hidratado o el anidro, como estamos viendo, ¿sí? Y luego, ¿en qué proporciones? Porque no es que vamos a ir, vamos a encontrar un manto pétreo que tenga solamente sulfato de calcio bi-hidratado o solamente sulfato de calcio anidro, anidrita, ¿sí? Está combinado, mezclado con otros componentes, con otros materiales pétreos. Entonces, es muy interesante y muy necesario antes de empezar la explotación de un... para hacer una cantera de fabricación de yeso o del material que fuere, saber en qué cantidad, con qué cantidad de esa materia prima contamos, ¿sí? Sí, escucho. Bien. Qué buena pregunta. es una propiedad muy interesante y muy importante, sobre todo en el cemento. ¿sí? ¿sí? En el yeso... Eh... Profe, disculpe. Pero digamos que... que la... Sí, escucho. Nosotros no escuchamos lo de la otra llamada, por lo tanto, no sabemos qué pregunta hizo. Ah, perdón, perdón, perdón. hay uno de los compañeros de uno de los grupos, este, pregunta... ¿qué es el fraguado? Porque acabo de decir yo que la anidrita o el... es de un fraguado muy lento y que eso es una... Preguntó ¿qué es el fraguado? Entonces les he estado por explicar este... Antes de meternos en el tema ese porque eh... Está dentro de lo que es gigantes cálcicos eh... Es muy importante les decía y fundamentalmente es muy importante para el cemento, ¿sí? Pero el fraguado es una propiedad eh... Es una característica a la cual se llega porque es el pasaje ¿sí? De un... De un fluido viscoso a un sólido sin resistencia Ese es el fraguado Ustedes vieron no sé si todos alguna vez trabajaron con cheso con cal o con cemento ¿Qué es lo que pasa cuando mezclan el cheso con el agua y tratan de de hacer alguna arregla en su casa o mezclan el cemento y lo dejan en el balde del albañil por un buen rato ¿sí? Un buen par de horas lo dejan ahí a eso y vuelven y lo quieren utilizar ¿Qué ha pasado con esa mezcla? Bueno, en realidad si la dejan un par de horas al cemento este... se empieza a endurecer exactamente Bueno, el fraguado es un concepto muy finito ¿sí? Que es... La definición del fraguado es el pasaje del estado de fluido viscoso o sea cuando... ... ... ... ... ... ... no sé si todo... trabajaron o tuvieron la posibilidad de manipular yeso con agua Bueno, el que hizo alguna... Profe no se lo escucha Se cortó por un buen rato ¿Cómo, cómo? Que se lo escucha entrecortado y hace un rato se... Se hizo como por un... ... ... ... ... ... ... ... A ver, ahora me escuchan mejor Ahora me... ¿Escuchan los dos grupos bien? Ahora sí, Profe Sí, Profe Bien, bien, bien Bueno, me saqué los auriculares porque por ahí... ... ¿Por qué? Porque cuando lo mezclamos con agua pasan un par de minutos y empieza a endurecer ¿Sí? Entonces el periodo ese el lapso el pasaje del fluido viscoso al sólido sin resistencia y en el caso del yeso al endurecimiento instantáneo es muy poquito el... son los minutos que tenemos para trabajar ¿Sí? En el caso del cemento ya vamos a ver es un poco más largo el tiempo y justamente por eso me permite hormigonar y hacer muchas cosas con el hormigón ¿Sí? En periodos largos de tiempo ¿Sí? Ya lo vamos a ver eso cuando veamos el tema del cemento ¿Cuáles son las características del algez? Que es el yeso bi-hidratado y de la anidrita que es el yeso anidro que es el yeso anidro El algez tiene como su nombre lo indica que es bi-hidratado un 21% de agua de cristalización Profe alguien tiene el micrófono prendido y está haciendo acople Sí, no se escucha nada Tiene el micrófono prendido y hace eco chicos si lo pueden apagar ¿Quién habrá sido? No sé ¿Quién habrá sido? No sé Después tenemos cal u óxido de cal el algez posee en un 33% el algez posee posee en un 33% Profe se escucha como si estuviera en dos lugares Tiene el micrófono aquí El algez tiene el micrófono El parlante debe ser Sí ¿Rodrid? 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 ¿Por qué puede ser? ¿Por qué no se escuchaba así? No Se escucha muy mal Yo estoy con el micrófono de la compu Ahí parece que se va a arreglar Sí, ahí parece ¿Ahí se ha arreglado? Sí, profe Sí Bien, bien Sí, incluso lo que vos vos estás hablando Rodri dos veces pero 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 no no era eso no sé no sé qué habrá pasado la verdad que no toqué nada ¿Se te ocurre qué puede ser? No, porque estoy viendo yo los micrófonos que están yo, sí yo, sí Sí, pero salía. A ver, ¿alguien del segundo grupo hable? ¿Se escucha, Inge? Inge, capaz que usted silenciándonos a todos nosotros va a ser mejor. Hay una forma, no sé cómo será, pero usted nos puede silenciar a todos nosotros. ¿Cómo se duplica el sonido? Rodrigo, en el grupo uno nomás, donde vos estás, se duplica el sonido, porque recién me están hablando los chicos del segundo grupo y no se duplica el sonido ahí. Ajá, no, no se duplica. José Mandinga. José Mandinga. No, porque no he tocado nada. Uno de los chicos del segundo grupo me decía que silencia a todos y estaba viendo yo para silenciar, pero no llegué a hacerlo y no se duplica. ¿Alguien ha tocado algo seguramente o han habilitado el micrófono? Y salía dos veces el sonido, pero de este grupo no. Ah, exacto. Bien. Bueno, seguimos chicos. Entonces decíamos que el algez tiene un 33% de óxido de calcio, mientras que la anidrita tiene un 41%, sí, es mucho más la cantidad de cal que tiene el algez. ácido sulfúrico, tiene mucho más elevado la anidrita. Y fíjense la densidad, es bastante, un poco más denso, digamos, la anidrita, es bastante más elevada, ¿sí? De la anidrita con respecto al algez. ¿Cómo se hace la extracción para la postura, sí? Es una escala de dureza. ¿Ustedes cursaron ya química? Sí, profe. Sí. Bueno, ahí tienen que haber visto, por ejemplo, se hace comparación porque hay una escala, ¿sí? Que cuantifica la dureza de los distintos materiales que existen, y por ejemplo, el diamante está en la cabeza, ¿sí? Eso en la escala de dureza de Moss. Y de ahí se van comparando unos con otros, y bueno, el que raya al otro es más duro, ¿sí? Entonces, esa es la escala de dureza de Moss. Él clasifica los materiales por su dureza. Profe, disculpe. Profe, no entendí. ¿El que estudia la dureza de Moss? Es una escala. Lo que decía recién es que Moss es el inventor de una escala de dureza. Él compara los distintos materiales y vamos a suponer, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es más duro, la madera o el acero? ¿Qué me contestan ustedes? ¿Qué es más duro, la madera o qué? Dijo, profe, se lo escucha como cortado. Bien, bien, bien. Perfecto. Bueno, ese es el análisis que hizo Moss con muchísimos materiales que estudió. Entonces, creó su escala de dureza en donde el material más duro va rachando al siguiente y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, en esa escala, la anidrita consta de 3 a 3,5 en la escala de dureza del Moss. Simplemente es eso. Para decir que es un poco más dura la anidrita que la algeza. Les estaba diciendo que, ¿cómo es la extracción y la preparación del yeso? Bien, ustedes vieron el manto pétreo, el manto rocoso del cual se arranca con la extracción, ¿sí? Esto se realiza a cielo abierto. ¿Sí? Bien, ustedes vieron el manto. Bien, ustedes vieron el manto. Un poco con rodillos estiados. Y vamos a ver algunas imágenes de qué es todo esto. Profe, no se la escucha. Recién se la vuelve a escuchar. Sí, profe, se quedó en silencio un tiempo. Hola, hola, hola. ¿Se corta? Sí, sí, sí. Según después vuelve. Entre cortados. Entre cortados se la escucha, profe. Entre cortados. Sí, profe, se la escucha mejor. Ahora sí, profe. Ahora sí, profe. Es por aquí, todo lo que se escucha y se vuelve a cortar y así. Bien. Y ahí por rato. A ver, ahora se me escucha más. Bueno, a ver, ¿qué puedo hacer? No tengo bastante buena, muy buena la señal de internet. Es que yo creo que no es lo cierto. No sé qué podrá hacer. Decir darle la señal. Debe ser shit y que siempre anda mal. Sí, es verdad. Ayer estuvimos en Nid y anduvo. Ah, pues. La plataforma. No, profe, no. Profe, no. Podemos entrar así como ayer en la misma plataforma de ayer, con los links de ayer. Sí, la verdad es que en la clase, en otra edición, ni la edición. Con Google Meet. Sinceramente, yo no lo pude. Y yo estoy con el Google Meet. En este momento estamos con el Google Meet. Con City Meet. Sí, está. Claro, pero esta es la plataforma de la ONCE, que siempre se la escucha mal. Por Google Meet se escucha bien. Ayer el INGE ha dado la clase de ayer y se lo escuchaba bien. A ver, vamos a ver, pues. La verdad que ya va a ser todo un trastorno, si me pongo a cambiar de plataforma y todo ahora en este momento. No, pero voy a intentar cambiarme de Wi-Fi. Voy a ver si agarro un trastorno que tiene más intensidad. Quizás con eso se solucione un poco. Les dije que voy a cambiar de... Wi-Fi, voy a ver si con la intensidad disponible. Vente a buscar el interior. Sí, es increíble, sé. Vente a buscar el aire. Vamos a ver, bueno, es una cosa es muy buena que lo haces. En este momento me esperamos mostrar una noche a cuando... Aplausos. Eso es lo que dicen. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan bien, chicos? Sí, profe. Perfecto. Bueno, vamos a seguir. Entonces les decía que estábamos viendo cómo se va fraccionando de la enorme masa rocosa de la cual se extrae la materia prima, ¿sí? Se va fraccionando con distintos métodos, con distintas herramientas, con distintos procedimientos. Vamos cortando y fraccionando la materia prima, basándonos en martillos articulados, trituradoras, rodillos, para ir dándole al material una finura menor, la cual es necesaria para asegurar una cochura o una cocción uniforme en la caldera, ¿sí? Disculpe, profe. Sí. ¿Qué son los vallenos? Los vallenos son unas, un, ¿cómo se diría? Algo así como, como un barril de pólvora que se introduce, ¿sí? Se hacen orificios en el, en el manto pétreo, se introduce la pólvora, digamos, se le pone un, un, un... En realidad, eso, eso es, es bastante viejo. Se hacen voladuras con dinamita o con, con materiales explosivos, ¿sí? Se vuela el material pétreo y después se los va fragmentando, ¿sí? Por eso dicen barrenos de pólvora negra. Se hacía estallar la pólvora y volaban por el aire los pedazos de, 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 de manto pétreo, y después con martillos neumáticos, con otros barrenos más ligeros, o sea, se hacían voladuras más chicas después a los pedazos grandes que se iban fragmentando, ¿sí? El asunto es reducir de la montaña de, de materia prima que tenemos, que lo vieron en, en las primeras imágenes, ¿sí? Ir reduciéndolo a, a piedritas del tamaño de, de una nuez, ¿sí? Y a eso se le sigue reduciendo el, el tamaño con trituradoras, martillos articulados, ¿sí? Rodillos estriados, para llevarlo lo más finito posible al material a que se cocine, para hacer su cochura o su cocción. Y me dicen los apuntes que el yeso cocido vuelve a molerse luego de cocido, y finalmente pasa a las últimas etapas en donde se pesa y en saca, en saca o en bolsa, ¿sí? Es lo mismo. Entonces la idea es ir reduciendo de tamaño hasta llevar al material lo más finamente posible, para de ahí cocinarlo. Ya vamos a ver cómo se cocina. Fíjense, estos son los rodillos estriados, por aquí se introducen las piedras de 3, 6, 9 centímetros de diámetro, que son como nueces, más o menos para que se hagan la idea. Estos rodillos dentados van girando, destrozan el material, van moliendo, y va pasando, va cayendo un material más fino. La idea es ir dándole finura, achicando el tamaño del material, para que después se pueda llevar a su cocción, ¿sí? Este es un molino giratorio que va machacando también, y esta es la machacadora en sí, que fíjense, esta se la alimenta con unos trozos más grandes de material, ¿sí? De la materia prima, sea yeso cocido, sea algez, sea yeso hidratado o anidrita, y se va reduciendo el tamaño. Fíjense que entran piedras de tamaño grande, y a medida que van pasando por la machacadora, se va reduciendo el tamaño, hasta que sale más o menos un polvo de eso, ¿sí? Estos son los elementos que se utilizan, las maquinarias que se utilizan para ir reduciendo el tamaño del yeso. Bueno, antiguamente, se cocían las piedras ya reducidas de tamaño, ¿sí? Por eso se llaman los hornos rudimentarios, ¿sí? Se los mostramos para que ustedes tengan una idea de lo que era la cocción antes. ¿Saben dónde hay restos de estos tipos de hornos? Aquí en Santiago del Estero. Cuando ustedes van... Cero para fría. Exactamente. Cuando ustedes van por la ruta 3, Santa Catalina, Las Termas, ¿sí? Se ubican. Van por la ruta 64 y agarran por la ruta 3 para ir, que pasan por Chocha. Ahí en Chocha específicamente quedan restos, algunos más grandes que otros, de estos hornos y de las fábricas yeseras que había ahí. ¿Sí? Toda la ciudad de Chocha era una mina de yeso, ¿sí? Así que por muchísimos años se fabricó el yeso ahí, ¿sí? Se hizo todo lo que estamos viendo, los pasos. Se explotaba la materia prima, se iba fraccionando con las machacadoras, ahí tenían rodillos dentados, ¿sí? Machacadoras y rodillos y de ahí llevaban el material y se armaban estos hornos. ¿Qué es esto? Bueno, estas son piedras, ¿sí? Aquí la estamos viendo de corte y de planta a un horno yesero. Todo esto que se ve en la parte superior son las piedras que hemos extraído del manto petrio y la hemos ido reduciendo de tamaño, ¿sí? En la parte inferior vamos poniendo las piedras más grandes y vamos apilando a medida que que vamos teniendo de menor tamaño, el menor tamaño va más arriba, ¿sí? ¿Qué hay aquí en la parte inferior? Y bueno, justamente como es un horno para la cocción del material, aquí tiene que ir el combustible, ¿sí? ¿Qué es lo que se utilizaba generalmente? Leña, ¿sí? Leña o carbón mineral, ¿sí? Que tiene muchísimo más duración y muchísimo mejor poder calorífico que la leña leña vegetal y el carbón vegetal. Así que aquí se introducía el combustible y se ponía a quemar, ¿sí? Estamos hablando de días de cocción, ¿sí? Y se iba quemando, lógicamente, el material que estaba más cerca de las llamas tenía una cocción mucho más elevada, salía prácticamente quemado este material y las llamas y la combustión atravesaba absolutamente todo el material y se producía la cocción de todo el material con el que se completaba, digamos, la carga de un horno, ¿sí? Esta es, se llamaba la carga del horno. Una vez que salía de aquí ya el material cocido se lo seguía fraccionando, se lo seguía moliendo de tal modo de llegar a la finura más o menos este según la finalidad que se le iba a dar a esa materia prima y a ese producto final comercializable, ¿sí? Porque ustedes como habrán escuchado, como sabrán, no todos los yesos son los mismos, no todos tienen la misma finura, no todos tienen el mismo color, ¿sí? Lógicamente esto como estamos viendo eran hornos rudimentarios, así que era una producción que no era este para un uso más fino, digamos, del chieso como para hacer esculturas y esas cosas, ¿sí? Sino que se le daba una utilidad un poco más rústica que vamos a ver cuáles eran los usos que se les podía dar. Este es otro tipo de horno rudimentario, ese era el horno de Cuba, ¿sí? Fíjense las paredes estas o eran de mampostería o algún hormigón liviano, ¿sí? ¿Y cómo se producía la cocción? Fíjense que hay capas de distintos colores, las capas oscuras son el material combustible y las capas más claritas son el material que yo ponía para, incorporaba a la cuba para su cocción, ¿sí? O sea, la piedra de yeso. ¿Y cómo era el procedimiento? Se insuflaba aire por acá, por este extremo inferior, se iba produciendo la calcinación del combustible y ese combustible iba cocinando, iba quemando las capas superiores inmediatas, ¿sí? Una vez que atravesaba esta capa se producía la combustión de más arriba y se iban cocinando las capas de yeso, así, ¿sí? Esto es algo más moderno, es un horno giratorio, ¿sí? Que esto es lo que actualmente se utiliza para la fabricación de cal, fabricación de yeso que estamos viendo y la fabricación de cemento, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Estos son hornos cilíndricos, giratorios y por lo general para la fabricación de yeso que no tiene la misma producción ni la misma importancia que el cemento como les he dicho al comienzo, se utilizaban descartes de trozos de hornos giratorios de cemento para la fabricación del yeso. Aquí se utilizó, ahí en frías, había una fábrica de yeso que utilizó, que utilizaban un pedazo, un tramo como este que se ve aquí de un horno giratorio de la planta de cemento que estaba instalada en frías y que hoy en día ya no funciona más porque ahí había una planta que fabricaba cemento también de loma negra. Ahora, la fabricación más cercana que tenemos de loma negra es en en los altos ahí en Catamarca. pero frías tenía instalada su planta loma negra y ellos cuando cerraron la fábrica se les echaron los hornos esto para la fabricación de cemento para que tengan ustedes una idea podemos llegar a tener más de 100 metros de largo un horno rotatorio un horno giratorio ¿sí? Entonces este era un tramito de ese horno en el caso de la planta que estaba instalada en las sierras de Guasachán ¿sí? Bien ¿cuáles son las clases de hechezo según el grado de cocción o de cocción? ¿alguien ha activado el micrófono otra vez? ¿alguien ha activado el micrófono? Así que si lo pueden apagar chicos no sé quién es ya está bien entonces les decía que según el grado de cocción ¿alguien ha activado la planta según el grado de cocción? a ver chicos sigo saliendo en eco ahí así que no sé quién es saliendo en eco ahí ¿quién es el que volvió a activar el micrófono? ¿quién es el que volvió a activar el micrófono? ¿profe? sí 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 dime yo tengo un familiar que trabaja en los manegra de fría y aún sigue trabajando ahí me parece no sé si es si se refiere a una planta específica pero es la de los manegra la que sigue trabajando si los manegra ya no no produce cemento ahí en fría hace ya más de creo que cerca de 15 años 16 años la verdad que no sé qué fabrican ahí qué producen pero como te digo la de fría ya no 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 fabrica cemento ahí yo la verdad que no sé qué estará haciendo los manegra porque lo más cercano que tenemos aquí nosotros en Santiago es la fábrica de los de Catamarca de los altos posiblemente siguen con alguna producción no sé la verdad pero digamos que los manegra no no pueden tener producciones pequeñas a ellos no les conviene buenísimo que tengan un pariente ahí preguntarle qué es lo que hacen ellos ahora ahí o qué fabrican o qué producen pero sí tengo entendido que el cemento ya no ya no no lo fabrican o sea no tienen la comercialización masiva que tienen todas las otras fábricas de los manegra que están en el país así que sería bueno si es que vos tienes contacto con él que le preguntes qué es lo que hacen ahí ahora perfecto buenísimo muy buen a ver qué es lo que que están haciendo ahí ellos entonces decíamos que el grado de cocción que es no es otra cosa que darle temperatura durante un determinado tiempo o sea lo importante es la temperatura y la duración del proceso me va a determinar las distintas características o clases del producto final por lo que en la preparación del cheso la cocción es la operación más difícil y delicada si bien al comienzo yo tengo que determinar dónde tengo un manto petreo en abundancia con esa materia prima llevar e instalar una planta llevar todas las herramientas para ir haciendo la fragmentación del material reduciendo de tamaño me dicen que la operación más difícil y delicada es la cocción del cheso partiendo del algez que es el sulfato de calcio bi-hidratado les recuerdo para que se les vaya grabando que es la piedra de cheso se pueden obtener sucesivamente con temperaturas crecientes tres tipos de cheso bien diferenciados física y químicamente entonces partimos de la piedra de cheso que acabamos de molerla la ponemos en el horno giratorio que es lo más moderno que tenemos para la fabricación del cheso y a medida que va aumentando la temperatura con temperaturas sucesivas crecientes vamos a obtener tres tipos bien diferenciados de cheso el cheso semi-hidratado normal que según el grado de pureza y finura me va a dar lugar a las distintas categorías de chesos para morteros enlucidos estucos y para moldear ¿sí? esas son las las finalidades o los usos que se les da al cheso la anidrita llamada soluble utilizada bastante poco pero se utiliza para fabricación de losas y finalmente tenemos el cheso hidráulico o cheso para pavimentos ¿sí? ese es un cheso de una dureza bastante elevada y por eso se lo utiliza para hacer algún tipo de pavimento ¿sí? la cochura o la cocción de la piedra de cheso que es el algez que vimos esa es la fórmula química tiene por objeto reducir o eliminar totalmente el agua de cristalización ¿sí? entonces ¿para qué cocemos el cheso? ¿para qué cocinamos el cheso o el algez? es para reducir o eliminar del todo el agua de cristalización entonces vamos a tener la separación de las dos moléculas del bihidrato en semihidrato y agua ¿sí? entonces ahí tenemos la formulita química completa que tenemos dos moléculas del sulfato de calcio bihidratado que acabamos de decir que es el algez o piedra de cheso más el calor de la cocción entonces tenemos ahí la separación bueno seguimos teniendo las dos moléculas del 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 semihidrato ¿sí? porque ahí tenemos la media molécula de agua y tres moléculas de agua separadas esto se puede verificar a distintas temperaturas y me va a dar lugar a los diferentes tipos de cheso de acuerdo con la siguiente progresión a la temperatura ambiente quiere decir que como lo encontramos al manto petro vamos a tener simplemente el algez que es el sulfato de calcio bihidratado ¿sí? a medida que se va calentando cuando llegamos a una temperatura de 107 grados centígrados ahí tenemos la formación del semihidrato es decir que estamos teniendo ya una separación ahí de la media molécula de agua o yeso ordinario que se utiliza en ese caso para revoques gruesos y el fraguado del yeso ese es muy rápido seguimos aumentando la temperatura de la cocción llegamos a los 170 grados aumenta la cantidad de algez de secado es decir que cada vez tenemos menos algez y cada vez tenemos más anidrita vamos tirando a la anidrita cada vez tenemos más cantidad de algez de secado en este caso tenemos el yeso blanco que es para revoque fino enlucido y el fraguado es rápido ¿sí? seguimos aumentando la temperatura del horno y llegamos a los 200 grados continúa la desecación de la piedra de yeso como es lógico y en este caso tenemos estamos en presencia del yeso parís todos habrán escuchado habrán visto alguna vez en un corralón en una perretería que dice yeso parís bueno se los presento lo están conociendo partimos de la piedra de yeso y cuando lo llevamos al horno lo calentamos a una temperatura de 200 grados centígrados obtenemos el yeso parís que este es muy bueno para estucar modelar el fraguado ya es un poco más lento y tiene una gran resistencia ¿sí? por eso tiene mucho uso ese tipo de yeso el fraguado es más lento ¿qué significa eso? hace un rato les di la definición de fraguado bueno que me deja trabajar un poquito más ¿sí? o sea yo lo mezclo con el agua y me deja moldearlo me deja estucar me deja hacer algún arreglo de la pared y no se me lo endurece tan rápido ¿sí? y tiene gran resistencia eso es muy importante también lógicamente no llega a tener la resistencia de un cemento ni ni queriendo pero tiene mucha más resistencia que los que los que vamos pasando hasta ahora según el grado de cocción seguimos calentando el horno llegamos a los 300 grados centígrados ya tenemos aquí un yeso con un ligero de agua ¿sí? el fraguado va a ser lentísimo y tiene una gran resistencia comienza a aparecer en este caso el yeso anidro ¿sí? comienza a aparecer el yeso anidro a los 300 grados de cocción seguimos calentando el horno a 450 grados centígrados tenemos yeso de fragué aparentemente rápido pero de resistencia casi nula ¿sí? pasa por una laguna en este caso el yeso que aparentemente es de fragué rápido pero no tiene casi resistencia luego tenemos que entre los 500 grados centígrados y los 750 obtenemos el yeso anídrido que es la fórmula química de la anidrita ¿sí? el calcio la sufre el oxígeno solo sin las moléculas de agua sin el hidrato o sea ya no es algez se hace anidrita entre los 500 y los 750 grados centígrados este es soluble el fraguado es lentísimo o nulo y es lo que se denomina yeso extra cocido ¿sí? se ha cocinado tanto que le hemos sacado todo el agua y por eso tenemos el yeso anidro anidrido o anidro si seguimos calentando eso llegamos hasta los 1000 grados centígrados estamos en presencia del yeso hidráulico normal en este caso el fraguado es muy lento pero endurece mucho como el cemento ¿sí? eso es lo que se utiliza para hacer algún tipo de pavimento que es lo que decía el apunte recién me escuchan los dos grupos han entendido bien han seguido el hilo de lo que es la cocción de la piedra de yeso en función de la temperatura sí profe sí profe profe tengo una duda sí profe hay una duda sí hay una resistencia ¿cómo? ¿cómo? ¿qué es lo que cambia en el yeso que ya es anidrista en los 500 750 porque calentando más tiene más resistencia bueno hay uno de sus compañeros no sé de cuál grupo es pregunta que si a los 750 grados centígrados tenemos yeso anídrido y ya es resistente ¿por qué si seguimos calentando el material va aumentando la resistencia? bien la respuesta es porque a los 750 grados centígrados tenemos recién estamos en presencia del yeso anídrido ¿si? una vez que aumenta la cocción digamos que se va afianzando esa propiedad o esa característica entonces por eso se hace más resistente ese yeso ¿si? esa es la respuesta o sea a los 750 empieza estamos en presencia del yeso anídrido y una vez que voles voles sigues aumentando calor ¿si? se va afianzando esa propiedad ¿si? entonces por eso se llama ya yeso hidráulico normal y el fraguado es lentísimo y endurece tanto como un cemento no no es lo mismo pero pero a comparación de todo el resto y todos los otros tipos de yeso este la dureza es excesiva ¿si? ese es el una pregunta y la proporción de agua va a ser diferente en todo el tipo de yeso ¿cómo la proporción de agua? claro porque para preparar yeso tengo entendido que dos en uno digamos dos de agua y uno de yeso ah para la preparación del material utilizable ya en construcción claro claro si para cada tipo de yeso vas a ir necesitando más o sea a medida que se te va secando más el material o que vas teniendo las distintas clases de yesos comerciales vas a ir necesitando más más agua y de qué va a depender esto también que este es un tema fundamental en el tema de cemento cuando lo veamos de la finura con la que está molido el yeso ¿sí? ¿por qué? bueno los yesos para hacer estatuillas para hacer imágenes religiosas y todo lo que se conoce como de elementos decorativos de yeso tienen una finura excesiva o sea se los se los muele tan finamente para que se pueda llegar a a ustedes tocaron una estatuita de una virgen o de algún santo ¿sí? este tiene una lisura excesiva eso se consigue porque la finura de ese tipo de yeso para ornamentación y eso es excesivo cuanto más fino es el producto final o sea cuanto más superficie específica tienen las partículas que eso es un tema fundamental en cemento también ya lo vamos a ver ya lo van a ver cuando veamos el tema de cemento se necesita más cantidad de agua ¿sí? como ustedes se imaginarán o pensarán o estarán deduciendo según lo que yo les digo no es lo mismo tener este en un vaso bolitas que harina ¿sí? ¿cuál tiene más superficie específica? y bueno si ponemos a abrir todas las partículas de la de la harina vamos a capaz que vamos a hacer una hectárea de superficie específica mientras que las bolitas como son más grandes tienen menos superficie específica entonces para mojar las bolitas necesito mucho menos cantidad de agua imagínense cuanto más fino es el material y más para mezclar un poco de yeso cuanto más fina es la partícula más agua se necesita ¿sí? ¿por qué? quiere decir que está teniendo más más pureza y más terminación en el trabajo o sea esa es la respuesta a la pregunta del compañero que preguntó este si los distintos tipos de yeso necesitan diferentes cantidades de agua para ser preparados bien entonces vimos lo que es el yeso el algez vimos lo que es la anidrita vimos cómo es cómo son los los hornos rudimentarios el horno giratorio en el que se fabrica actualmente el yeso y vimos que se va obteniendo del algez que es la piedra de yeso de la cual partimos que es el sulfato de calcio bihidratado los diferentes tipos de yesos comerciales según las diferentes temperaturas que van a las que va siendo sometido el material en el horno ¿sí? para la cochura de este modo llegamos a nombrar algo que son las propiedades físicas de los yesos ¿sí? como todo lo que vamos viendo con el Inge Rodrigo debieron haber visto las normas que reglan los diferentes ensayos que tenemos para los diferentes tipos de agregados sean agregados finos agregados gruesos ¿sí? y en este caso la norma IRAM 1607 establece que las características que debe cumplir el yeso cocido y lo define como el material obtenido por parcial deshidratación mediante una adecuada cocción de la piedra de yeso natural que es el algez de modo que en su forma esté constituido esencialmente por sulfato de calcio hemihidratado ¿sí? entonces esta es la definición la definición de la norma IRAM que me está diciendo lo que es realmente el yeso cocido ¿sí? por eso me dice que establece las características que debe cumplir el yeso cocido y lo define como el material obtenido por parcial deshidratación eso de parcial deshidratación es lo que me dice que es hemihidratado ¿sí? mediante una adecuada cocción de la piedra de yeso que es el algez que es el sulfato de calcio bihidratado y de modo que en su forma esté constituido esencialmente por sulfato de calcio hemihidratado o semihidratado ¿sí? y ahí hay una tablita a continuación que me define me dice cuáles son los requisitos que debe cumplir como propiedades físicas el yeso ¿sí? y lo tabula ¿sí? me dice en qué unidad se mide me dice qué tipo de clases hay y qué método de ensayo según la norma IRAM con número específico me regla o me define cómo lo tengo que hacer el ensayo ustedes ya vieron dentro de agregados lo que es el peso específico vieron el ensayo de los ángeles vieron cómo se determina el módulo de fineza se vieron cómo lo que es un ensayo granulométrico bueno todo está arreglado normado por IRAM o por otras normas ¿sí? que existen según el el país con el que estemos trabajando aquí en la Argentina son las normas IRAM o ASTM ¿sí? pero todo está normado como les decía entonces ¿cuáles son los requisitos físicos o propiedades físicas que deben cumplir los yesos? finura ¿sí? fíjense hay este ustedes ya vieron lo que lo que es la granulometría de los agregados bueno finura lo que hacemos es tamizar por eso ahí dice material que pasa el tamiz IRAM el bueno ahí hay un error copié todo es el mismo número de tamiz con los milímetros ya les voy a pasar bien después son todos distintos tamices si no no tendría sentido este tenemos distintos tipos de tamices que son tres y lo clasifica la norma IRAM esta en clase A o B según el material que pasa determinado número de tamiz ¿sí? el primero es el número 16 después el segundo el 32 creo y el tercero el 50 si mal no recuerdo el 30 y el 100 el 30 y el 100 tienes razón ¿quién ha hecho ese aporte importantísimo? yo pero eso está en el profe creo que lo ha subido en el cup y lo ha sacado ah bien 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 tienes 0,3 milésimas de punto a tu favor para el primer parcial bien después de la finura tenemos el tiempo de fraguado pero ya dice el Inge que no vamos a teleparcial ¿por qué? ajá eso lo digo que ha habido algún regalo algún lechón algo que yo no me he enterado no nada ah no no entonces hay pasión ahí si por favor tenemos 10 directamente así de 1 un lecho y un cabrito de por medio ahí ay se va poniendo linda la clase usted puede hacer la empanada a Inge también bueno bueno después conversamos de eso no creo que el Inge Rodríguez haya aprendido con todo eso bien vamos a continuar entonces lo de finura es no 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 te han dicho nada eso sospechaba yo eso sospechaba yo bueno entonces ahí con el buen aporte del compañero dentro de lo que es finura tenemos el tamiz número 16 el 30 y el 100 después otra de las propiedades de los requisitos físicos es el tiempo de fraguado y ahí me norma me dice cuál cuál es el el periodo el tiempo inicial y el final del fraguado medidos en minutos sí luego tenemos otro dato que es muy importante para el cheso que es la resistencia a la compresión mínima y que eso me sirve para saber cuánto puede cargar el cheso que si bien no es un material estructural pero si hago algo de ornamentación y la quiero someter a algún esfuerzo tengo que saber tener una idea de cuál es la resistencia que está teniendo ese material ese cheso en particular sí y luego finalmente el contenido de sulfato de calcio hemihidratado que es decir cuánto sí cuánto de 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 cheso efectivo tengo dentro de ese material dentro de una bolsa que yo agarre para hacer un ensayo sí y esto es muy importante por qué y porque dentro del proceso de cocción tanto de yeso como de cal como de cemento cuando lo cocinamos al material vamos a tener un cierto porcentaje efectivo de yeso vamos a tener un cierto porcentaje efectivo de cal y vamos a tener un cierto porcentaje efectivo de cemento sí entonces cómo sabemos nosotros cuán puro es el cemento la cal o el cheso bueno justamente hay normas de ensayo para cada uno de estos materiales que me dicen cuánto es efectivamente del material que yo estoy comprando en una bolsa sí vamos a ver le pongo un ejemplo para la fabricación de cal que se fabrica del mismo modo que para el cheso que ya lo vamos a ver dentro de la bolsa de cal de 25 kilos quizás 20 kilos vienen de cal después los otros 5 kilos están distribuidos por decirles algo chicos están distribuidos en residuos orgánicos restos de piedra de algún tipo de agregado que está dentro de la bolsa que está finamente molida como la cal pero que no es cal efectivamente entonces por eso cuando la cal también tiene muchos usos dentro de la construcción y hay un ensayo por ejemplo en la parte vial en la parte de la construcción de caminos de ruta que se llama ensayo de cal útil vial ese se lo realiza para saber cuánto de la bolsa esa de 25 kilos de cal es realmente de cal y cuánto me va a servir con el fin vial que yo lo estoy ocupando lo mismo pasa aquí con el yeso y lo mismo pasa con el cemento por eso el último requisito es decir cuál es el contenido efectivo del sulfato de calcio hemihidratado y según la cantidad efectiva que ustedes van y compran una bolsa de un kilo de yeso seguramente no el kilo de yeso es sulfato de calcio hemihidratado ojo de las distintas purezas y de los distintos tipos de yeso seguramente el más puro el que es más caro tiene mucho más contenido de sulfato de calcio que los que son más baratos que los que son más amarillentos que los que son que tienen una granulometría más grande seguramente no son de tanta pureza entonces seguramente vamos a conseguir menos sulfato de calcio en una bolsa de un kilo a comparación de otros de más pureza entienden chicos lo que son los requisitos estos son los requisitos o propiedades físicas del yeso quiere decir que lo que se ve si lo que se ve y lo que se consigue porque el tiempo de fraguado ya vamos a ver lo que es se consigue cuando lo mezcló con el agua a raíz de esto de la de las propiedades de saber cuáles son las propiedades físicas y de medirlas ¿sí? porque de